hola qué tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en metin2 servidor españa bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal hoy como pueden ver nos encontramos en un mapa el cual a mí lo que hace que conozco metin2 y lo que hace que implementaron este mapa me ha gustado muchísimo me refiero a su a su diseño estético esto miren eso me encantó cuando lo vi por primera vez y aún no pierde esa magia aún me sigue encantando me refiero a estas chispitas y a estos efectos que tiene esta naturaleza en este bosque bueno damas y entonces hoy vamos a hacer lo siguiente tenemos al pequeño mares al pequeño gigante y qué vamos a hacer hoy ya lo tenemos nivel 40 a punto de subir al nivel 41 vamos vamos a subirlo de nivel vamos a evolucionarlo y luego vamos a dopar este talismán oscuro vamos a ver qué tal nos van a salir las cosas hoy pero vamos a lo primero vamos a evolucionar la mascota estamos cargando todos los materiales estamos en el bosque encantado y espero que no se me haya olvidado nada vamos a darle la opción alimentar y ahí lo tenemos ahí lo tenemos la hemos subido ya de nivel ahora sólo queda continuar leviando la como pueden ver el hp dice más hp 4.6 la defensa 4.3 y el sp 7.4 es lo que tenemos hasta el momento salió espectacular una mascota tipo 6 el lunar negro o lo negativo es que solamente es de 120 horas relativamente es corto aunque yo diría que no porque tenemos cinco días y la idea es mantenerla con vida vamos a mantenerla siempre ahí para convertirla en una buena mascota bueno eso en cuanto a la mascota ya la hemos evolucionado ahora qué vamos a hacer vamos vamos a dopar este talismán sino y lo vamos a rotar tenemos 16 rotes si objeto encantado tenemos 16 si logramos sacarle algún bonus bueno entonces lo que vamos a hacer es a rotar estos ébanos si nos queda algún rote el primer dope lo ha cogido satisfactoriamente van dos van tres no han fallado ni uno vamos falló ese último fallo y nos ha fallado uno solo perfecto muy bien ahora qué vamos a hacer uy casi lo roto ya ni me acordaba hombre por favor meter el quinto dope vamos a ver si lo si lo coge pronto tenemos 55 ese falló este falló estos suelen fallar mucho ya lo tenemos 55 nos fallaron tres pero al cuarto lo metimos satisfactoriamente quedó defensa más uno resistencia hielo 15 fuerza contra monstruos del desierto 5 resistencia contra caída 2 y resistencia contra oscuridad 5 necesitamos que la resistencia contra oscuridad sea siquiera del 20 al 25 empezamos con los rotes tenemos 15 15 20 no vamos a rotar los vamos a rotar lo vamos a ver que vamos a sacar por favor esto aquí es cuando uno se pone que no sabe qué hacer miren resistencia a hielo fuerza contra insectos 30 la verdad la verdad no quiero cometer alguna algo pues algo incorrecto pero tengo entendido que a este estratégicamente le tenemos que buscar oscuridad vamos vamos a hacer otro 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 rote vamos a ver es que es muy complicado miren resistencia contra oscuridad 20 fuerza contra monstruos del zodiaco 30 resistencia a hielo 15 yo yo voy a hacer lo siguiente nos quedan 13 rotes voy a voy a gastarme unos dos o tres entonces este lo voy a dejar por ahora así observen bien quiero consejos porque de verdad no quiero cometer alguna voy a usar una expresión vulgar no voy a acometer alguna tontería que tal que que para algunas cosas sea importante por ejemplo fuerza contra monstruos del zodiaco más 30 que creo que es una bonificación muy alta oscuridad 20 lo ideal hubiera sido 25 pero no entonces por ahora lo vamos a dejar así tal como está ya si hay sí sí por ejemplo los los conocedores los expertos me recomiendan rotarlo más lo rotaremos pero por ahora lo vamos a dejar así vamos a rotar tres veces los evanos y guardamos los 10 rotes para rotar otros ítems que tengo pendientes 3 vamos a revisar lo único importante que salió del 20 por ciento fue fuerza contra animales 1 2 así queden feos lo voy a dejar feos porque tengo algo otros ítems para darles prioridad y 3 lo vamos a dejar tal como quedó en este momento ojo porque me interesa este bonus fuerza contra no muertos 20 por ciento muy bien ese bonus es muy importante para algunas cosas para lo para lo que yo voy a necesitar este tipo de pendientes quedó con dos dopes de duelos defensa fund defensa daga eso con todo respeto no me interesa por ahora pero me interesa la fuerza contra no muertos como yo había dicho que solamente lo iba a rotar dos o tres veces justamente eso es lo que hemos rotado entonces ya básicamente es lo que queríamos por ahora por ahora vamos a centrar esfuerzos en estar subiendo de nivel la mascota pero pero ya eso lo haremos fuera de cámaras esta es la información esto es lo que queríamos compartir con todos ustedes de forma muy cariñosa como siempre acostumbro decir buenos amas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta pronto todo